na 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 nina na 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 na... na 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 na... ella es una bandida, una maniática y una sádica... bandida, lo enrolles los que quiere volar yo es que soy un sádico malvado que cuando está borracho los que te quiere detonar detones pa' la afuera y con pila de suicida que donde se cata y lo que quiere matar la matamos la azotea y si se tiran los mano tu eres el ruidero ese que se va a al madre Bandira por machoca Yo te voy a detonar Pa' que suene así 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 Pa' va por el saoco Ay me gusta la truchita El nebuleo La favela Una sasa que esté exótica de corona pa' prenderla. Crecí entre los ta' y el droga y plomo fue mi escuela. 3-0 en nacimiento, aunque muchos no lo quieran. Siempre discreto, sin decir lo que yo he hecho. El que habla nunca hace, lo aprendí del espectro. Ay, perdón, pa' los demagogos, estoy adelantado al tiempo. A todito yo lo escucho, pero no a todos le creo. Ellos quieren verme muerto, pero no se los concedo. Este sa'oco está bendito, me los mando Dios del cielo. Póngale el sa'oco, maestro. Pa' que suene así, pa' que suene así. Pa' que suene así. Pa' que suene así, pa' que suene así. Pa' vos ponle el sa'oco. Es una bandida, una maniática, una sádica bandida, lo enrol y lo que quiere es volar. Yo es que soy un sádico malvado que cuando está borracho, lo que te quiere es detonar. Detone pa' la foray con pila de sus siedas que están desacatas y lo que quiere es matar. La matamos la azotea y si se tiran los manos, tú ere' el ruidero ese que se balma. Bandida, ponm' a chocar. Bandida, ponm' a chocar. Yo te voy a detonar. Te voy a detonar. Na, 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 na. Pa' que suene así, pa' que suene así. Pa' que suene así, pa' que suene así. Na, 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 na. Na, 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 na. Ay, los menores te detonan, cualquiera te llena plomo, por eso ando con mi peña y con el nombre de Kosovo. Tírate pa' que siente el nebuleo de la bala. Es Red y Capotillo y no sé qué del 13 hay nada. Tírate pa' que siente, pa' que siente, pa' que siente, pa' que siente, pa' que siente el nebuleo de la bala. Tírate pa' que siente, pa' que siente, pa' que siente, pa' que siente el nebuleo de la bala. Yo soy de León otra vez, el abusador. Alcaldía Record, el maestro DJ Plan. DJ Pava, Miguel Elpeje. El doctor Betance, Fully. Now in Production, que es lo que patroncito. Ay, Wakanda Forever. Pa' que suene así, pa' que suene así. Pa' que suene así, pa' que suene así. Pa' va por el saoco.